Oigan, que por cierto, nos están preguntando que cuándo vamos a tener otro curso. Vamos a tener el día, ¿qué era? Diez y, pero a Marta te voy a decir, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Tú tienes ahí las fechas. Sí, diecinueve y veinte de septiembre. Diecinueve y veinte de septiembre próximos, ¿no? Para dejar pasar el quince de septiembre, ya saben que es este puente, que hay que comer mucho, que hay que hacer fiesta, aunque sea en nuestra casa, pero pasárnosla bien. Entonces, vamos a dejar pasar el quince de septiembre y ya después hacemos curso. Pero en esta ocasión, a partir de esta ocasión, sí va a ser cupo limitado, máximo veinte personas, porque esta vez fueron un poco más de cincuenta. Oigan, no nos dimos abasto. No acabábamos y no acabábamos y no acabamos. Que hay cosas muy interesantes, ¿eh? Gente muy, 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 muy interesante lo que piensan hacer y lo que están haciendo ya también en YouTube. Así que, bueno, está bien padre, porque así vamos a tener nuevos proyectos, nuevas ideas. Eso está interesante, pero sí estuvo complicadito los dos fines de semana. Así que, bueno, para la gente que le interese, pues mándennos un correo a 69productora arroba gmail punto com. Ya saben que ahí cualquier cosita, cualquier reclamo, cualquier hablar. ¿Eres atrevido? ¿Extrovertido? ¿Te gustan las redes sociales y te la pasas horas y horas en YouTube? Pues sácale provecho y gana dinero, creando contenidos para YouTube. Pero no, no es tan sencillo. Y en Productora 69 te decimos paso a paso lo que tienes que hacer. Desde crear tu canal, configurarlo y lo mejor, diseñar tu contenido para poder monetizar. Acompáñanos al curso Aprender a ser YouTuber. Con Jorge Carvajal y Felipe Cruz. Solicita informes en 69productora arroba gmail punto com. ¡Te esperamos!